Un lolo que la rompo ¿Te has ido el rato? Pues nada Perdona que te pida un Café ¿Otra vez en el IKEA? ¿Otra vez juntos? ¿Otra vez aquí? ¿Te acuerdas hace un año cuando hicimos el otro vídeo? De acuerdo Pues hemos vuelto IKEA, trucos de finger Donde se te ocurran, yo me dejo llevar Tú me dices sitio y truco Y yo hago truco Yo soy un mandado aquí ¿Ves lo que pasa? Que cuando tenemos el café en la mano los dos Nos lo vemos de trago Aquí puedes hacer un truco Y te lo puedo grabar en slow-mo Y se te verá por abajo y por arriba Un tres flip, por favor Para, ya hemos brindado el café Así vamos a empezar en serio el vídeo Bueno, yo te estoy grabando Tres flip hecho Me gusta porque como en el primer spot Esto te va a ser sencillo Pero con reflexo Lo guapo de esto es que tienes recorrido Quiere decir que no nos vamos a perder Ni nada Bueno, si te quieres perder Te puedes perder Mira, estoy viendo aquí cosas Es que esto es como casi Creo que te hagas un Slapy 50 Espérate Porque te voy a poner Esto aquí Quiero que hagas Slapy 50 Smith A Oli Lippers Eso Se va, se mueve mucho A ver Grabame un truco a mí Este truco Se llama Flip tortilla Eh, 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 eh Toma Eh, eh, eh Soy más bueno, así que Eso que es Café El bowl Tienes que hacer Lavado tú mismo Yo te lo sujeto Un blunt a flip Venga, el de no blunt Que me cae mejor Vale Mola, eh Vamos para allá Vente a mi baño Vente a mi baño Me gusta tu baño Hay gente en tu baño Cuando hago mis necesidades Me gusta el callo ambiente Entonces, claro Ahora tengo una cosa Para proponerte muy heavy Tienes que hacer un aéreo Clavarlo a Smith Y volver a caer O desde ahí Claro, no sé Me molaría, eh Como que estás matando moscas, ¿no? O sea, no sé Si estás patinando Matando bichos Estoy probando la resistencia Vale, si quiero comprarlo o no Eh, flip Bueno, por encima Uh, vale, vale Te lo voy a grabar bien Que está muy guapo Bueno De rebotín Que guapo Mira, ven ¿Plip no se ve aquí? Bueno Además, el mantel Es más difícil caer Me hace gracia Que tengas aquí sujetado Dispuesto a la mano No quiero romperlo Hay un libro Mira, hace como un transfer Vamos Switch y trefle Te voy a presentar Al Alec Del pasado De cuando tenía 14-15 años Estaba en su casa estudiando Era literal Que así Tenía un libro Transfer Yo aquí sentado En mi escritorio Y me ha pasado todo el otro Así Café Mola Un poco de rancio Pero está Like No uses No uses No use el flip No use el flip Uy, qué rollera Menos mal que le he sacado La primera Porque Bienvenido a mi segunda habitación Wow Todos son tu habitación, ¿no? Sí, todas Perdona que te pida un truco 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 Allí Eso Guapo Mira, 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 mira Hacia a mí Hacia allí Sí, de Feky Feky Smith Feky Smith Feky Smith Feky Flip Sí Ese además lo hago yo Vale Pues muy bien Siguiente spot Lo hago yo con los cingas, ¿vale? Un lolo que la rompo, güey Hay una movida en estos sofás Esto Si no, no, no le quieras Siéntate Va, que el padre me parece Venga, siéntate ahí Truco Truco subiendo y Vale, es que sí, sí, sí Venga, dale Pero me lo sabes el primerazo todo, ¿eh? Sí, pero ¿De qué marca? Lo pongo así, lo edito y como Café Mira lo que puedo hacer Uy Si me mola que haces todo primerazo, ¿sabes? Esto no sale Bueno, sí, mira, salió por hablar Venga, vamos a buscar más, ¿no? Pasa a mi... A tu humilde morada Uy, qué guapo, mira, mira, mira Todo por dentro Hay gente en tu casa, ¿eh? Hay gente en tu casa, Alec Con as ¿Por qué se huele a gente en tu casa? Es que soy muy social Este sofá está guapo, ¿eh? Es como que muy agradable al tacto Y cuando le sientas Está guay, ¿sabes? No sé, como que... Te puedes poner así Buenas Truco Vecino Bienvenido a mi estudio Este es el micrófono, no, tú no te asustes Ah, vale Bienvenido a mi estudio Es un podcast Oh, ¿y si lo pasas por aquí? ¿Yo me lo santo? ¿Qué? Si me das ya no puedo hacer, ¿eh? Oh, qué guapo Sí, está guapo, sí Está guapísimo No sé, ¿dónde está tu finger? No sé La peña venía a verlo Un tío random A ver si veía tu finger y se ha pilado A ver si estaba bien Bueno, todo esto con el finger no sé, ¿no? ¿Quieres seguir o te plantas? Quiero que te pongas aquí Oh, en plan Homer Pero es el de lo de antes, ¿no? Oh, qué guapo Flip, Wall, Ride Oli para afuera sin tocar esto Bueno, venga Vamos a verlo por valido ¿Cómo se llama ahí esto? Gab Gab Mira, a ver ¿Qué te haces ahí? Feky Tailess Avispin Vale ¿Y el flip? ¿Me he dicho que iba a flip? Joder Trae toda la primera, macho Vale, menos mal Que es pronto y rápido Mira Mira lo que hace esta movida O sea, o puedes blindar o puedes hacer así Vas a ponerle el patín aquí Yo voy a hacer así Y tienes que ir blindando Y caer, ¿vale? Yo lo voy a girar así todo el rato Uuuh, qué guapo Eh, eh, eh Ahora elijo yo, elijo yo Es mi imposible la blunt y pa' afuera Joder, muchas cosas, ¿eh? Esto Uuuh Tienes que hacer Oli aquí, truco aquí A Oli, a menos manual As de abajo Vamos Mira No, 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 no Seufres Como desmontado Uuuh A la primera, eh Last trick Tú piensa, yo te dejo la barandilla así Primero voy a hacer un maqui Vale, ¿y ahí? De la lámpara Déjame dar un tiro Que eso Tiene pinta Uuuh Bueno, bueno, bueno Agua, guua, guua Uuuh Oh, vale, vale, vale Joder Vale, ¿qué es lo que hagas? No use y tail a la vez Eso es, ahí Mmm, otra, otra, otra Uuuh Qué guapo Pues nada, chaval Yo creo que se acaba aquí el vídeo ya, ¿no? Pues nada, chavales Si queréis una tercera parte Esperaros adentro de un año Dos años, tres años Porque... O Si le dais mucho like Y apoyáis mucho este vídeo Pues seguramente habrá más compras En un mes, en dos meses Otro Otra parte Ya se verá Apoyáis el vídeo, chavales El otro día estuve en el nido SkateHouse Y Sergio Lucía me enseñó el proceso De cómo poner el gráfico a tu tabla de Skate La verdad es que es muy sencillo Porque simplemente tienes que pegar El gráfico a tu tabla Con una máquina de calor Entonces para ello Lo que se tiene que hacer Es colocar el gráfico encima de la tabla Meterlo en esta máquina Que gracias a los tubos que tiene Con mucha temperatura Lo que van haciendo Es que el gráfico se queda pegado a la tabla Y lo último que quedaría Simplemente sería quitarle el plástico protector Y ya tenemos tabla ¡Suscríbete!